M. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, son las 7 de la mañana y 33 minutos. Hoy día miércoles 14 de diciembre de 2011, estamos en Radio Forever 92.5. Ya hemos tratado el tema muy temprano, tanto Oscar Arteaga como Orlando Murillo, y también con la entrevista que se le ha efectuado con la asambleísta por Madera de Guerrero, sobre el, Susana González, sobre el tema de lo que ayer vergonzosamente sucedió en la Asamblea Nacional. Recordemos, en la mañana habíamos conversado acá, con la esperanza de que finalmente la Asamblea Nacional se democratizara. Esa es la expresión que debemos utilizar para que no sea un partido político el que maneje la legislatura, la fiscalización y el control, que son tres de las principales funciones que tiene la Asamblea Nacional. Se esperaba que aquel texto redactado por Vicente Tallano y con el apoyo de la mayoría de los asambleístas, el día de ayer fuera aprobado a partir de las 10 de la mañana. Ya había concedido el proponente, Vicente Tallano, que no se votara en plancha, sino que se votara artículo por artículo. Debido a esto, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estamos hablando allí de 7 horas, hasta las 17 horas, 10 a 17 horas, se analizó artículo por artículo para que ya al llegar al pleno, el texto definitivo fuera aprobado definitivamente en plancha. Ya no era necesario votar artículo por artículo porque ya se habían puesto de acuerdo en esas 7 horas de negociación, discusión, revisión del texto original. Y esto lo testifica la asambleísta Susana González, que acaba de estar con nosotros en la entrevista con Orlando Murillo. ¿Pero qué sucedió allí? El presidente Fernando Cordero solicita un tiempo, seguramente media hora, una hora, para leer el texto. Pero el presidente de la asamblea, Fernando Cordero, no regresa a la asamblea, al pleno, y vía internet le envía al secretario la resolución de la suspensión de la reunión. E inmediatamente los asambleístas de Alianza País salen obedientemente del pleno y dejan sin quórum al pleno de la Asamblea Nacional. Es decir exactamente lo que pasaba cuando desde la prensa nacional se reclamaba democracia en el Congreso Nacional de aquel entonces. Lo que hacía la partidocracia realmente una vergüenza que cuando no hay una mayoría a favor en este tiempo de Alianza País simplemente dejan sin quórum al pleno de la Asamblea. Y el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, se presta para tal zainete, diríamos, porque esto no es democracia. Esto es una pseudo-democracia. No se respeta a la mayoría salvo cuando les conviene. Ahora hay una mayoría que quiere democratizar a la Asamblea y no se da ni siquiera el quórum necesario para la aprobación de esta ley de orgánica de la función legislativa. Quiero resaltar los objetivos de esta ley. Primero, reestablecer la fiscalización. Que no sea una mesa, una comisión de fiscalización con mayoría de Alianza País la que apruebe o rechace la solicitud de fiscalización a los actuales funcionarios del gobierno. No ha habido fiscalización en estos cinco años. Porque simplemente Alianza País ha tenido esa mayoría en una mesa que en nombre de toda la Asamblea rechaza solicitudes de fiscalización. Y la fiscalización no es necesariamente solo sobre el uso de los dineros del pueblo. Sino también sobre la eficiencia, la eficacia que deben tener los funcionarios públicos al administrar el Estado ecuatoriano. Eso es fiscalización y es una de las funciones que tiene la Asamblea Nacional que ha sido anulada en este tiempo de gobierno y con la cantidad de miles de millones de dólares que se está utilizando en el presupuesto del Estado. Deben de rendirse cuentas. Esto ayer fue impedido que se modificara y que sea el pleno el pleno de la Asamblea como era anteriormente la que tratara los temas de fiscalización y no un grupo pequeño aliados al gobierno que le dicen no a la fiscalización. segundo otro de los temas críticos que se intentó ayer modificar que para destituir al funcionario de la Asamblea se reduzca de 83 votos a 63 votos mire usted lo irónico ¿sabe con cuántos votos elige el presidente el vicepresidente secretario etcétera funcionario de la Asamblea con 63 votos pero para pedirle el cargo para revocarles las funciones cuando no cumplen sus obligaciones se necesitan 83 votos es obvio que de esta manera tiene una coraza el presidente de la Asamblea Fernando Cordero y yo quisiera ahora escuchar la opinión de los asambleístas independientes que le dieron el voto justo los 63 votos a Fernando Cordero para que sea reelegido presidente de la Asamblea cuando se esperaba que en este periodo legislativo se democratizara por voluntad de Fernando Cordero y Alianza País para que hubiera fiscalización entre otras funciones de la Asamblea y la legislatura que trabajara ordenadamente atendiendo a las minorías que irónico que para elegirlo se necesita 63 votos y para revocarle el mandato si no cumple su función 83 votos por eso es que hacen lo que a ellos les parece porque están bien protegidos y esto hay que decirlo con frontalidad quiere ahora incluyendo a los independientes que votaron por Fernando Cordero y votaron por Juan Carlos Cassinelli para la vicepresidencia por eso que no hubo ayer vicepresidente que instalara o reinstalara la sesión cuando el presidente y el vicepresidente abandonaron la sala esto se quiso rectificar ayer para que si no cumple su obligación el presidente o el vicepresidente de la asamblea no sean necesarios 83 votos lo cual es imposible lograr porque sería convencer por lo menos al 50% de Alianza País pero si por lo menos 63 votos para que esto obligue al cumplimiento de sus funciones otro de los temas críticos se discutió ayer despojar la inmunidad parlamentaria con 83 votos para llenar el vacío de la ley y el reglamento de la asamblea se olvidaron de incluir con cuantos votos se necesitaba levantar la inmunidad para levantar la inmunidad de los asambleístas lo irónico aquí es que para revocar el mandato a un ministro se necesitan 83 votos pero para revocar el mandato a un asambleísta o elevarle quitarles la inmunidad parlamentaria se necesitaban supuestamente según Alianza País 63 votos a su interpretación porque había un vacío lo cual tampoco fue logrado porque a través de resolución fue rechazado por una mayoría que hoy conforman la oposición más los independientes y aquellos que dejaron de ser asambleístas de Alianza País precisamente porque se sintieron no satisfechos con la forma de administrar el partido de gobierno que es lo que se intentó ayer modificar estos artículos que no permiten la democratización de la legislatura la fiscalización y el control a través de la asamblea para que sea un ente separado de la línea política no enemigo necesariamente pero si aparte que cumple su función de fiscalización sobre los funcionarios de gobierno voy a concluir con una reflexión y ya lo hemos tratado este tema anteriormente la democracia es una sola la democracia es aquella en la que el pueblo ejerce el poder pero no podemos ir todos los ecuatorianos a la asamblea no podemos ir todos los ecuatorianos a gobernar por eso la democracia se convierte en una democracia representativa a través de las urnas elegimos a quienes nos representen pero ellos no ahora sino tradicionalmente los que eran elegidos han acostumbrado a darle la espalda al pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano se ha acostumbrado a elegir cada cuatro años y despreocuparse porque decían allá los políticos que hagan lo que a ellos les parezca con los recursos del estado con los recursos de los ecuatorianos por eso es que en los últimos tiempos ya no se habla de una democracia representativa sino de una democracia delegativa por eso se creó esta función de participación ciudadana para que pueda controlarlos y control social para que los pueda controlar y se pueda revocar el mandato si es que esa delegación de responsabilidad no es realmente bien satisfecha pero no puede haber democracia delegativa con rendición de cuentas o revocatoria de mandato si es que el partido de gobierno hace mayoría en la legislatura y hace mayoría en la justicia y hace mayoría en el consejo nacional electoral y hace mayoría en el consejo de participación ciudadana y control social allí en lo que nos hemos convertido lastimosamente es en una democracia de un partido político lo que se suele decir en política el partido estado es decir el estado bajo la disposición de un partido político eso solo sucede cuando no hay verdadera democracia en los estados totalitarios en donde se prohíbe inclusive la participación de los partidos políticos acá no se ha prohibido la participación de los partidos políticos pero se los debilitó y luego se los anuló con las mayorías en la asamblea nacional y en los otros organismos del estado el respeto a la ciudadanía es lo que debería primar para que exista democracia no puede existir en el ecuador un partido que esté sobre el estado un partido que administre a su voluntad la voluntad popular aunque los mismos asambleístas de alianza país quieran defender tal situación porque dicen ellos y que tienen derecho a decirlo que el pueblo ecuatoriano así lo decidió pero de esta manera la democracia no permitirá que nuestro país salga del subdesarrollo porque no existe democracia plena o por lo menos una democracia posible en un país subdesarrollado como el nuestro vamos al corte comercial atesora tus recuerdos les subdesarrollado nos subdesarrollado